Super Clean, fanáticos de la limpieza. Nos encontramos en el cruce del kilómetro 8, bueno, porque hoy arrancaron estos trabajos de bacheo en la rotonda, la famosa rotonda, ustedes saben, un lugar que estaba muy deteriorado, ¿no? Sobre todo por el paso de los autos, que es la rotonda que conecta con la ruta, ¿no? Que va al Cerro Catedral, bueno, donde en la temporada de invierno pasan miles de personas diariamente. El personal municipal ya había estado trabajando justamente en este bacheo el último sábado, empezando a realizar tareas de mejoramiento en dicha calzada. Bueno, en esta oportunidad, hoy miércoles, el municipio va a empezar a colocar hormigón elaborado y también, bueno, esto se estima, ¿no? Que va a mejorar la cinta asfáltica que se encuentra en muy malas condiciones, como recién mencionábamos. En el lugar se encuentra trabajando también personal de tránsito y transporte, justamente desviando, ¿eh? Desviando a los automovilistas, como ustedes pueden ver en las imágenes, por la banquina, bueno, que también fue acondicionada justamente para que pasen los autos. Bueno, estos trabajos van a durar alrededor de 20 días, por eso es muy importante esto y reflejar, ¿no? Que está trabajando también el personal de tránsito y transporte en este tema porque, bueno, hay que tener cuidado, por supuesto, al pasar por la banquina.